Carnaval Abrimos Carnavalísimo una semana más y hoy lo hacemos con el carnavalero del año, Bernardo Caro. Muy buenas. Bernardo, ¿qué pasa? Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bueno, aquí estamos con Manolo Guardia, que se ha estudiado tu currículum. Mejor que yo lo sabrá. Y tú también te lo has tenido que estudiar porque es un poco complicado con el paso del tiempo. Bernardo, ¿tu primer contacto con el carnaval fue en los turistas en aquella época? No, no. Los turistas iban yo, digamos, de Chiquillo Mirón. Yo empecé con el... ¿Qué recuerdas tú de los turistas? Perdona, ¿qué recuerdas? Pues recuerdo en las casitas baratas, no sé si por algún evento, se montó allí el ayuntamiento, montó un escenario y actuaron ellos. Y los turistas se hicieron dos. Hicieron los turistas y luego creo que fueron los turistas club de fútbol. Y en uno de los dos creo que te viene también una agrupación del puerto. Ya Manolo me está mirando. No, yo no. Los Cicerones puede ser que venía... Esos fueron años 71. Yo creo que venían a Arro con ellos de Chiquillo. Los Cicerones es una comparsa del misterio. Te va a causar todo el misterio. Actuaron allí. Bueno, ahí los turistas recuerden ustedes que fueron Jesús, el Barba, el Mola, el Menizo, el Pollo, Juanito Cordero, en fin. Muchos de ahí luego fueron a formar parte de las primeras agrupaciones del Chusco. Bueno, pues ahí de Chiquillo y tú luego ya te... ¿Cómo te relacionas tú ya con el Carnaval, tus primeros contactos? Mira, yo en el colegio me daban catequesis Jesús y el Bellizo. Tú habías en el colegio antes... Tenía que estar entretenido aquello. Sí. El colegio antes había Chiquillo la misma clase que tenía, cuatro o cinco años uno más que otro. Y total, cuando ya con 15 o 16 años yo empecé a tocar la bandurria y ellos enteraron. Entonces, mira, el niño este está tocando la bandurria. ¿Y por qué te dio por tocar la bandurria? Pues porque mi padre era muy amigo de la gente de la tuna. El Dordi, Rafael Carrera, Paco Sátira, casi todos ellos. Y cuando ya la tuna se deshizo, entonces muchos días en casa de... Sobre todo los días de agua eran fijos. Dos litritos o tres. Y se juntaban en casa de cualquiera. En mi misma casa se han juntado muchas veces. En casa del Dordi, en casa del Paco Sátira. Y cogían ellos la bandurria hasta que se acababa el revino. Claro. Y claro, yo allí de chiquillo mirando. Y mira cómo le gusta, mira cómo le gusta. Decía mi padre. Y ya le había comprado yo. Y entonces al Dordi le trajeron un laú de Madrid. Y la bandurria suya, que le decíamos la chispita porque sonaba muy fuerte. Esa base para mi niño. Y me la compró mi padre. Y entonces aprendí con la persona que yo menos en el mundo me esperaba que me fuera a enseñar a tocar la bandurria. Que fue Narciso Corazón. Y allí íbamos. Y venía muchas veces su cuñado, el Calandria. Que la mujer de Narciso era su hermana. Iba muchas veces allí para que le pusiera de comer esto y lo otro. Y decía, nene, ven, ven. Tócala esto y lo otro. Y yo lo he visto a ese hombre roncando y tocando a la bandurria sin parar. A la bandurria. A la Calandria. Bernardo, las primeras piezas que tú aprendiste de bandurria, ¿recuerdas cuáles eran? Claro, no me olvidé más nunca. Fue el paso doble de que cantaba Sara Montiel de Fumando Espero. Con una tragedia que pasó aquí de un barco. Que al final no me acuerdo si el barco se salvó o se murió en todo. La verdad no me acuerdo. Y entonces le decía la tragedia del mar. Y que salió en carnaval. La tragedia del mar. Qué pena da. Era una noche de viento huracanado. Sobre las olas de la mar enfurecida. En una barca. Ya no me acuerdo si iban o se murieron. Vamos, la sé casi entera. Y la aprendí, vamos. El hombre me la enseñó. Y una anécdota un poco egoísta por mi parte. Contarlo, pero bueno. Que luego, cuando ya la aprendí. Porque me decía, aprieta los dedos como si estuvieran sordados. Y me dolió un montón. Porque claro, las cuerdas de metálica. Y los dedos tan finos que yo tenía en esa fecha. Como un chiquillo que era. Y me la aprendí en tres o cuatro días. Joder, qué niño más listo está aquí. El presumiendo. Ahora cualquiera aprende. Digo, a mí me gustaría aprender la campanera. Que es muy bonita. Y ella, pues venga. Me enseñó las tres o cuatro notas. Primera. Y ya, pues mañana te viene. Y al otro día llegué yo y le toqué la campanera entera. No me pegó de milagro. Porque me quería un montón el hombre. Tú me estás engañando a mí. Tú sabías tocar esto. Tú has venido aquí a engañarme. Que tú sabes tocar mejor que yo. Que me hagan que para allá. Y me miraba y decía. Qué dedo más bonito tiene. El hombre tiene unos dedos. Un aporrinado muy gordo. Yo los dedo muy finitos de chiquillo. Y no se lo creía. No vea. Me puso en los altares. Este niño con cinco o seis días que lleva aquí. Y ha sacado una canción en el solo. Pero chiquillo, eso ¿quién te la ha enseñado? Narciso, yo sé las notas y las he buscado. ¿Eso cómo va a ser, hombre? Tú me estás engañando. Ese fue mi inicio, digamos. Bueno, un poquillo terco serías tú, ¿no? Terco bastante. Me gustaba y gracias a Dios comprobé que tenía un poco de habilidad. El oído, ¿no? El oído, ¿no? Que era lo fundamental. Bueno, Manolo. ¿Y de ahí a dónde vamos? Pues de ahí vamos. Bueno, hubo un intento. Me ha estado comentando, Bernardo, que yo desconocía. El año 72 hubo un intento de comparsa con el chusco de los Cowboys. Eso es interesantísimo porque de eso... Yo algo había escuchado yo en algún momento. Pero la realidad de aquello, nada más que la sabes tú, Bernardo. ¿Qué pasó? Es que estoy pensando que sabía. Tú me dijiste que acababa de llegar el chusco a Chipiona a trabajar en el saluqueño, ¿no? Bueno, la verdad no sé si llevaba dos años, llevaba cuatro o tal. Yo con el chusco no recuerdo por qué. Yo hice mucha amistad con el chusco. No sé por qué. Y yo iba mucho a su casa porque tenía, por desgracia, una niña que estaba malita. Y entonces la mujer muchas veces me decía, Bernardo, vente un ratito, hijo. Y yo cuidaba a la niña para que ella pudiera hacer por lo menos de comer tranquila, ¿sabes? Y yo tenía mucha amistad con él. Niño, vamos a ver si hacemos aquí un grupito, ¿no? Y yo, bueno, yo no entiendo de esto. Sí, hombre, venga, llama a gente. Entonces llamé a los que yo conocía, Jesús, Arbaro, el mellizo, los hermanos del auxilio. Sí, Miguel. Miguel, Manolo y el otro no me acuerdo. Y total, hicimos un intento, los Cowboys. Con el bordón que suena en mi guitarra, es el humo que llevo aquí en mi alma, la ilusión de ese triste ranchero. Teníamos medio remontado y cojo la barba y lo cantamos, seguro entero. Bueno, algún día nos reunimos los dos, si es posible. Bueno, pues eso quedó ahí. ¿Tú ya entonces estabas tocando...? ¿Él sabía que tú tocabas la bandurria? Sí, sí, el mellizo y Jesús me cogieron porque yo tocaba ya la bandurria. Luego, creo que te lo conté una vez, me llamaron el Moni, que eran los vampiros, creo que me llamaron para que yo tocara la bandurria. Es que entonces instrumento no había en Chipiones. Un grupo de rock muy psicodélico que había aquí en Chipiones, los vampiros. O Firo Rae, cantaban ellos, no sabían lo que decían, pero sonaba bien. Y entonces querían que yo tocara la bandurria con ellos. Y yo, pues vale, y yo me ponía allí. Bueno, ¿y yo qué hago? Tú dale ahí. Era una cosa muestra falaria, pero era lo que Gualberto estaba haciendo también en Sevilla con Smash. Hombre, hoy sí, hoy en los grupos te toca un arpa con un grupo de flamenco. Sí, sí, pero en aquella época no se entró en la cabeza. Yo al tiempo, yo aquí no encajo, yo no sé qué me haces aquí. Yo no sabía ni música, ni sabía nada. Y ellos casi igual, pero ellos iban para adelante. Y digo, yo, entonces que lo dejé. Y entonces ella me dice, pues empezamos a cantiñar las cosas que... La burga, por ejemplo, que venía de Trebujena, que nos aprendíamos en un momento de... ¿Cómo se llama? ¿La Zajurda? No, el profesor... Jolín, cuando pasa un ratillo me acordaré. No me acuerdo. El matraca y sus pirulines. Querido pueblo de Sibiona, te saludamos con mucho esmero. Este matraca y sus pirulines, que todos se mostre buenero. Se la cantamos en otro mundo. Es que en tres veces que la escuchara, te quedaba. Claro, claro. Bueno, pues nos vamos ya al año 75, ¿no? ¿Cómo surge aquello de acereos bandoleros? Hicimos primero, que no encuentro quien me dé norte de eso, en el bodegón que tenían los hermanos jurados en el punto, en frente de la carpintería de Javier. Allí se limpió aquello y se hizo, no sé por qué motivo, se hizo un festival. Hice un rato. Cantaron los vampiros, creo, tocaron los vampiros. Y el chusco, hicimos una comparsa improvisada, que vino Jesús Franqueza, vino José Antonio Herdejúa y yo, eran los tres guitarras. Vamos, lo estoy viendo ahora mismo, perfectamente. Y nadie se acuerda de eso. Y a mí me interesa ya saber la fecha. Me acuerdo que en la carpintería de Francisco Neche, al lado de la máquina de cortar, estaba puesto el cartel que anunciaba aquello. Pero, aquello se perdió, yo no sé, y me interesaría saberlo, porque esa fue la noche que yo conocí a mi novia. Que mire por dónde, mire por dónde. Que me la llevé allí, media noche bailando. Y entonces, aquello lo hicimos, claro, cantando cosas de lo que él había sacado ya antes, ¿no? De los casimodos, de los Bartolovagos y eso. Y tenía que ser dos o tres años antes de Aires Bandoleros, supongo. Y ya luego, pues sí, ya luego hicimos la comparsa, ¿no? ¿Cómo se monta la comparsa a Aires Bandoleros, Bernardo? Tú sabes, preguntando al chusco, que yo, búscate gente, todo lo otro. ¿La gente era reacia? No, hombre, un poco que no sabía a lo que iban, ¿no? Es que no había, como ahora, ahora cualquiera que no haya cantado nunca en Carnaval, pero lleva 20 años escuchando Carnaval, porque lo tenemos aquí, pero antes no. Entonces, estaba Javier, estaba Jesús, teníamos la base, la caja y el bombo, guitarra muy difícil, yo que no sabía tocar, ni sé todavía. Y el Juanma. Juanma. Juanma que sí tocaba. Voces, teníamos buenas voces. Estaba el Lebriano, estaba Enrique, el Pelu, sí. Sonaba lo que había. Y entonces, a poquito a poco, fuimos contactando con gente, venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a ir al falla. El chusco estaba acostumbrado, hombre, a hacer su agrupación casi todos los años y sabía de qué iba la cosa. Además, antes la cosa era muy fácil, ¿no? Como ahora, falta un informático para apuntarte en el falla. Y, total, empezamos allí en... ¿Villacartón? Creo que empezamos en los del chusco. Allí en la fonda esa, como le decían, creo que Mariló me dijo otro día que le decían la fonda. En lo del horno del saluqueño arriba, había muchas habitaciones vacías. Creo que empezamos allí. Y luego el mellizo vivía en lo que le pusimos Villacartón, que era una casa abandonada, que ahora han restaurado hace poco. Y le dijimos al padre, ¿a usted le importa que coja un cable y ponga una luz y ensayamos allí? Ensaya allí allí, allí lo van a comer las ratas. Total, hacía mucha humedad. Y entonces empezamos a buscar cartón y la empapelamos de cartón. Además, sonaba a tener una acústica perfecta, porque son muros de barro muy grandes y con los cartones a que yo sonaba del día. Rocío Jurado vino muchas veces a escucharnos, muchas noches. Eso no lo sabíamos. Sí, sí, de chiquilla. Tenía mucha amistad con el chusco porque estaba allí siempre con los pilillas. ¿En qué época no estaba Rocío en Madrid todavía? ¿En el 75? Sí, ella de chiquilla venía allí y se sentaba muchas veces allí a escucharnos. Ella siempre le tiró porque más de una ocasión me cantó ella aquí en la radio, que lo tenemos grabado, tanguillos de la época de su padre y demás. Bueno, el tanguillo que ella canta, el de Chipiona. No, no, ese no. Ese fue de la tuna, ¿no? De la época de la tuna. Ese lo hizo Gonzalo para la tuna. De la época de la tuna. Bueno, Manolo, ¿tú como aficionado de ir al bandolero qué te acuerdas? Yo me acuerdo, yo tenía ocho años en aquella época. Todavía no estaba yo picado en el mundo del carnaval, pero yo me acuerdo que actuaron en el fin de curso nuestro en el Colegio Virgen de Regla. Me acuerdo yo que cantaron allí una noche y ya los vi. Y después en el Cine Principal también cantaron. No me acuerdo el festiva cómo fue, pero cantaron allí. Y yo paraba, bueno, yo paraba, yo vivía cerca del Bala Macarena. Yo creo que la Macarena era un punto de encuentro también vuestro, ¿no? Allí donde quedaba un país allá, porque Villacartón había que entrar como el que entra en una gruta. Había que entrar por detrás, por el patio, agacharse por un pasillito que había allí por la Alacena y encender la luz en la Casa del Mellizo, total. Era un show entre allí. Entonces, claro, esperarse uno a otro allí, porque nos quedábamos en la Macarena y de allí ya, cuando estábamos con la mayoría, pues nos íbamos a montar. ¿Desde primera hora se sabía que se iba al falla, Bernardo? Sí, 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 sí. El Chusco lo hacía para ir a Cádiz, claro. Sí, sí. O sea, que él estaba convencido que no planteó, mira, esto no está preparado. No, no. Tú ves, la primera vez que he contado antes, sí. Cuando empezamos los Cowboys, pues mira, esto no va a llegar a ningún lado, vamos a dejarlo. Pues no hay gente, no, total, lo dejamos. Pero ya las otras, sí, las otras empezó que había material, había gente y vamos para adelante, para adelante. ¿Cómo era el falla en esa época? ¿Qué recuerdas tú? El falla era... Era diferente ahora. Una casa vecino. Sí. Físicamente no tenía nada que ver con el de ahora, hombre, la estructura la misma. No se había rehabilitado todavía. Estaba muy sucio. Pero es que en aquella fecha, creo, yo no sé si en el 75 podríamos ir 20 agrupaciones al fallo. Había cinco días de concurso, dos semifinales, ustedes cantaban un día por la tarde y al siguiente por la noche. Había mañana y tarde. Y después al final, ya está. Se cantaba dos días. Si iba a la final, repetías y no... ¿Locales y provinciales? Locales y provinciales fue hasta el año 82. Bueno, y eso de llevarse el premio aquel año, supongo que... Hombre, la verdad es que no había mucha competencia. Creo que había otras más. Dejamos fuera una nada más. Pero, hombre, contento, claro que sí. Y una cosa que no la sabe casi nadie, ni de la comparsa, que podíamos haber formado allí una revolución, porque... Está mi cabeza trabe igual. ¿Cómo se llama el locutor tan famoso que tenía Radio Cádiz? Treviño. Treviño, no. Pepe Benítez. Pepe Benítez. Pepe Benítez. Uno más viejo. No, creo que era otro. Le dice... El Popurrí gustó muchísimo. En aquella fecha el carnaval estaba en decadencia, digamos. Había un poco de alegría de carnaval. Y el Popurrí, la verdad, que he cantado bien, era muy bonito. Y al final, como el Pazobla y el cantamos, que si esto es una feria de Sevilla, y al final, como terminaba el Popurrí, la gente estaba en pie tocando las palmas, tocando las palmas, y nos dijo... Julín, ¿cómo se llama ese nombre? No me acuerdo. Y le dijo, Chusco, canta otra vez el Popurrí. Y empezó la gente, Popurrí, Popurrí. Eso no lo sabe casi nadie, porque claro, el Chusco siempre me miraba a mí, ¿qué hacemos? Y digo, Chusco, vamos a cantarlo, vamos a cantarlo. Pero las cosas del Chusco. No, que se queden con la miel en la boca. Entonces se podía repetir. Se podía repetir. Es que eso, repetir un Popurrí, la han hecho muy poquísimas agrupaciones. Más malo, más buena, pero hubiera sido, hombre, un calardón, haber repetido un Popurrí en el falla. Lo podíamos haber hecho. Bernardo, ¿cómo se afinaba la agrupación en aquella época? ¿Cómo se hizo? Tú eras director ya de la comparsa, ¿no? Sí, bueno, director. El Chusco vio que yo era, entre comillas, el más formalito. El que tenía un poquito más de ideas, había tocado la guitarra, me daba cuenta quién afinaba y quién no afinaba. Era capaz de decirle al alto por aquí o por allí. Y dije, bueno, pues tú diriges. El hombre no podía ir los ensayos todas las noches, tenía muchos problemas. Y total, me puso de director. Y los cuplé también, me los chuchaba. Es que yo tengo una idea, termina lo tuyo, los cuplé no. El paso doble. ¿Llevabais altos? Sí, hombre. ¿Qué hacéis? Un alto, una altavilla. Sí, un altito. ¿El lebri era? No, el lebri. ¿Había hacía algo? El mellizo, creo que hacía un poquito. Y el Chusco. Sí. El altito que se escucha de vez en cuando era el Chusco. Que tenía una voz muy finita, pero afinaba muy bien. Bueno, pues al año siguiente Poetas Andaluces, en el 76, ¿no? Ya en Poetas Andaluces, ya creo que estaba yo en la mili, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, porque me acuerdo. Sí, jolín. Me acuerdo que... Iban por ti a recogerte a Jerez. Que pedí un permiso y me dio tres días y le dije al capitán que tres días necesitaba yo. Nada más el país venía a Cádiz por poco. Una guanta. ¿Ahora quieres? Lo que pasa es que detrás había un sargento que era de Jerez. Y me decía, tú te callas. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Ya llegaremos. Entonces, me vine para acá. Y el mellizo habló con... ¿Gutierres Mellado, eh? Que era... ¿Este de aquí? ¿Américo? No, Gutiérres Mellado, que era capitán general. Ah, bueno, sí. ¿No? Pensaba que era... De la zona no sé qué. Y habló el mellizo con él. Mira, hombre, que tenemos un componente de la agrupación en Madrid haciendo la mili y nos hace falta que venga, que es el director. Este tal Gutiérrez Mellado, por la edad, claro, dice que estuvo en la escuela con mi padre. Y cuando le dio los datos, hombre, sí, el hijo de Rafael, amigo mío, que es para estar para allá. Y le escribió una nota al capitán diciendo que me dejara venir. Uy, el capitán no me podía ver. No sé cómo lo me mató. ¿Usted quién es? Y recomendaba. Digo, yo tengo que ir a un ocenaje, yo me estoy enterando ahora. Pero está. Que me vine. Cantar en el Falla y del Falla al aeropuerto de Jerez me llevó... No, al aeropuerto de Sevilla. Me llevó Graviel. Gravielito. Graviel Roja. En el R6 que tenía, lluviendo, una noche de agua. Que salió de componente en esa comparsa. Ya en Potos Andaluzes se refuerza el grupo, ¿no? Aparte de Gabriel con la guitarra... Ahí entró el camarón. Sí, exactamente. Ya ahí entró el gordo. Tenía un grupito de sevillanas. Y el susco lo escuchó. Vamos a cogerlo, vamos a cogerlo. Y dijo, bueno, pues venga. Yo la verdad que ya en esa comparsa yo intervino poco porque, como te digo, estaba en la mili. Desde allí hacía algunos cuplets y escribía algún que otro pasado. No tenía estribillo. Lo de siempre. Toda la bulla. Poetas andaluces, Manolo. Va a Cádiz también. Otro tercer premio provincial. Y un pasador muy bueno, muy bonito. La música para sobre la hacía el chusco, Bernardo. Bueno, yo no voy a decir que lo hacía yo con él porque él daba la idea. Pero cuando no encajaba, pues yo lo tenía que... Sí, a ver. ¿Cómo meterle la guitarra? Típico meterlo. Que aquí esta frase no va... Tú la metes. ¿Cómo la voy a meter? Si me has dicho que la música llega de aquí a aquí. Es obra, búscatele otra cosa. El otro día me diría, lleva razón, lleva razón. Entonces lo hacía. Nos dejamos mucho a... Los arreglitos que hay que hacerle siempre. Por eso yo he pedido varias veces que un mirado para el chusco sería en frente del bar Toro. Ahí le gustaba mucho él sentarse allí arriba del mollecito, arriba del Bartani. A inspirarse, decía él. Ese era el sitio. Que allí inspiraba. Y después Marinerón-Tierra en el 79. No, pero antes hubo dos agrupaciones más que eran como murgas o chirigotas que se hicieron para chipiar nada más. Que fue el profesor Lacan y ese furbiado. Ah, hubo eso fue de arte. ¿Y los vecinos de Villacartón? Los vecinos de Villacartón. 76, 77. Esos dos años que quedaron ahí. Bueno, el 76 coincide con poetas andaluces. ¿Eso cómo era? Esas burgas que se hicieron. Eso eran los festivales que se organizaban en el cine. Porque yo, que del cine viene fulano, viene vengano. Y nosotros también. ¿Qué hacemos? Pues yo qué sé. Cantamos de los cristobalitos, de cualquier cosa. Y había una que no sé de esa música de quién es. La que le cantábamos a la fuente de Pío XII. Contar la historia, señoras y señores, la fuente de Pío XII. Eso solo... Ha perdido hasta los patos, señoras y señores, y ya a su motor no anda. Con lo mona que estaría, señoras y señores, con su chorrito de asia. Eso es el Chimenea, pero no me acuerdo. No me acuerdo de qué ocupación era. Pero vamos que lo pasamos exagerado. Bueno, ¿quién iba ahí, en esa murga? Ah, y los de siempre, Javier, Chillo, Jesús, Los Mellizos, El Barba... Un año fue el Chiquitín. El Chiquitín empezó con Brubos Medievales. Sí, pero yo he visto en la Macarena fotos de los vecinos de Villacartón y estaba el Chiquitín. Sí, puede ser. Y después los vecinos de Villacartón, el mismo grupo, más o menos... Casi siempre esas agrupaciones salieron porque igual se intentaba hacer una agrupación para falla y no salía. No cuajaba. Entonces, como ya teníamos el gusanillo metido, pues que yo me hacía algo. Hacía una cosa ahí rapidita con cinco o seis temas y echábamos rato. Bueno, ya llegamos a Marinero Untiere en el 79, Manolo. Pues sí. Ahí también hubo una renovación porque entró Mateo, entró Manolo Joaquina, entró Salvador. El grupo era casi nuevo, la mitad por lo menos era nuevo. Y no salió lo bien que tenía que salir. La verdad que la comparsa dejó mucho que desea. Yo creo que ahí estaba yo también todavía, ¿no? O estaba yo fuera trabajando, yo no sé. Yo a esa comparsa no interviní mucho. Yo creo que estuvieron ensayando donde estaba hoy el barro Alfonso, que era el barro de Carito. Los de Carito, o aquello... O la vez estaba la mujer delante a escuchar, venga, no pelearse, hijo. Yo siempre estaba discutiendo con el chusco. Yo creo que no, otra vez, otra vez. Chico, ¿y yo otra vez para qué? Dino para dónde fallamos y otra vez. Y la mujer de Carito decía, no pelearse, hijo, no pelearse. Bueno, y en el 80, Los Torreros, en Rota. Eso es una novedad porque Bernardo ha sido, sin quererlo él, ¿sabes? Sin quererlo él, digamos, el primer chipionero que ha cantado en una agrupación fuera de la localidad. Después ha habido Mar, ahora mismo está Javier Ramírez. Después tuvo Mar Rufo, tuvo Reyes, que también fueron por recomendación de Bernardo con Ergutti. Sí, el Nero, en fin. El Nero, el Tony, el Abraham. Y antes ha habido más, sí. Pero el primer chipionero que ha salido fuera fue Los Torreros, el año de... ¿Qué recuerdas tú de aquella comparsa, Bernardo? Los Amigos de Rota. Pues Los Torreros, mira... ¿Tú conservas todavía ahí buenos amigos, no? Sí, hombre. Además, hace siete o ocho meses me dio el punto por preguntar por uno o dos de ellos que tengo los teléfonos. Que yo y la gente, pues no sé, el loco se fue a Canarias, el otro... Y digo, espérate, mira, encárgate de buscar gente y que busquen a otra gente y vamos a hacer un grupito de WhatsApp. Y no hemos conseguido reunirnos todos, pero ya hemos tenido dos reuniones y hemos hecho nuestros cantes y todo. Y me contó el Carlos que en aquella fecha hicimos mucha amistad con el Lebri. Yo no lo sabía. Me preguntó, ¿cómo está el Lebri? Y yo... Y le dije yo, escucha, ¿la música de Los Torreros de quién era? ¿Del chino? Pues del chino. ¿Con la Cisca Mendoza? Bueno, yo cogía mi derbi, iba allí a ensayar. ¿Tú ibas en moto allí, no? Una derbi con la calle, la carretera de Bache que había ahí. Total, que me dice, digo, la música del chino. ¿Del chino del puerto? Sí, sí. De Los Maras. La letra era de un tal Francis de Cádiz, un hombre de Cádiz, que no es el que nos montó en una limusina para entrar en el Falla. En un hizo carro. Nos montó a toda la comparsa para ir al Falla. ¡Qué cacete! Y me dice... Mirá, nosotros fuimos al cojo, José Luis Ní, a que nos hiciera la música. José Luis Ní le pidió manteca, dinero. Después le di una cinta con el pazoble grabado, así y ya está. Y ellos se creían que el cojo iba ahí todos los días a rotanza ya con ellos. Y yo le digo, que ni mi hijita, eso es lo que hay y me tiene que ir a tanto. Entonces le dijeron, mira, pues métete la cinta por allí. Total. Entonces fueron a Xipiona a buscar el Xusco. Eso me dijo el Carlos. Y el Xusco dijo que él no quería, él bastante tenía con Xipiona, que él no quería comprometerse con gente, con otras agrupaciones. Pues vale. Y entonces dice que me buscaron a mí, que yo no me acuerdo de qué manera fui yo allí. Dice que me buscaron y entonces yo fui, vamos, fui como un componente. Yo no, demasiado tenía con él. Y vamos, que es muy buena gente. Tengo muy buena amistad con ellos. ¿Esto iba cantando o tocando la guitarra? Cantando. Las dos cosas. Ah, sí. Y vamos, el chino punteando, su tío, el ángel, y yo con la guitarra. Bueno, pues una experiencia ahí curiosa. En aquella época habría que ver por las noches, teniendo que ir hasta Rota para los ensayos y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, una experiencia, supongo que, y sobre todo si se guardan buenos amigos, pues más que provechosa. Bueno, y en el año 92, en el año 82, es cuando sacas tú tu primera agrupación. Pero antes de Amor Brujo, que fue esa comparsa, hubo una intentona, no sé si, yo nunca he hablado con Venero de esto, no sé si te acordarás, de una comparsa infantil que íbamos a hacer en frente de la gasolinera, en la casa del Colón. Bueno, estoy viendo ahora mismo el rato que estuvimos allí, y cuando fuimos, pues lo estoy viendo, veo la imagen, pero no me acuerdo. Pues estaba yo, y nos metiste tú el paso doble de las páginas, Aimito, de los Bartolos Vagos, que incluso el Chusco estuvo una noche allí, escuchándonos cantar, pero aquellos, habíamos cinco o seis, yo no me acuerdo, que yo no sé si llegó a hacer realidad, pero esa fue la primera comparsa que empecé yo a ensayar con Bernardo. Creo que se iba a llamar a los niños de la UNICEF o algo de eso. Infantil, ¿no, Manolo? Infantil. ¿Y un cuarteto? ¿Tú no hiciste un cuarteto? No, 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 yo de cuarteto no, yo era la comparsa esa, los niños de la UNICEF. Yo creo que Manolo se equivocó, tiró por comparsa y lo suyo era otro. Después los romanceros han hecho grandes romanceros municipales. Fui yo muy gracioso. Los romanceros municipales algunos han pasado la historia. Echamos ratos. Raimundo y Braulio todavía te recuerdan. Echábamos ratos. Con cariño. Bueno, Amor Brujo, ¿qué pasó? Amor Brujo fue un marrón que se tragó Bernardo. Porque... Año 82. La iba a escribir Luis Galán, con música de Pedrito García, Luis Galán estuvo en la mili, en la parra, y las cosas que pasan al final, Bernardo hizo el poporril, lo cumple. ¿Siempre se pensó que Amor Brujo lo hizo el chusco? No, no. Ahí fue la ruptura, digamos. La ruptura del chusco. Ahí estuve también ensayando yo. Te ensayaron ahí en los salones parroquiales. Sí, que te echaron. Me echaron, no, que llegó el camarón, llegó el pelu, Salvador y Carlos el camarón. Y yo y el chico, el hermano mayor de la cofradía de la misericordia, pues nos dijo Bernardo que no podíamos seguir. Y lo hubo que dejar. Bueno, ¿cómo se monta Amor Brujo? Amor Brujo fue... Era el grupo que venía de Marineros en Tierra. Después de que yo le dije al chusco ya... Ahí tuvo que ver mucho Antonio el Barbero, ¿no? Exactamente. Yo con el chusco ya no quería salir más. Entonces, Antonio el Barbero quería por fuerza que yo fuera... Que el chusco fuera el presidente de la Peña del Mono, que fue la primera que se hizo aquí. Y, total, yo sabía que... Vamos, sabíamos que el chusco no le interesaba a aquello. Total, que sí, el Barbero como era, muy aficionado, muy técnico. ¿Y tú vas a ser vicepresidente? Antonio, no, que no. Que me apuntó, él pagaba la cuota, yo pago la cuota para un año. Toma, ya tú eres... Que no te enteras, que no. Vamos, no dasquillo, ¿eh? Y entonces, que parábamos en el bargen de... ¿Argentino? De Isidro, el argentino. Entonces, ya casi por cochineo, José Luis... José Luis del Muelle. Vamos a hacer nosotros otra peña. Venga, vamos a hacer otra peña. Y entonces, dice el mellizo, mira, pues ahí está el Toto que tiene un salón muy bonito. Muy bueno para eso, está muy viejo, pero se arregla y aquello suena muy bien. Que en frente de donde está hoy la Peña y la Cruz del Mar. Pero eso fue en el 83, Bernardo. Eso fue en el 83, el año de Brujo Medievales. Sí, estamos hablando de Morburgo. Morburgo, sí. Sí, sí. A Morburgo se llama en el comedor parroquial, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Es sobre barbero que por fuerza quería que, como yo no estaba con los chicos, que tenía yo que ir a la comparsa. Ya está, venga, tú te metes ahí de guitarra, que Luis Garán me va a escribir, que va a venir Pedrito. Y yo, chila, ¿no? Venga, vamos. Como, pero tuve que ir 10 o 12 veces a Jerez, que estaba Luis Garán haciendo la mili. Y Luis, ¿qué? Es que no me ha dado tiempo. Y un día llegué y me dio lleno un papel popurrí. Y digo, venga, Luis, hasta luego. Y digo, ya, me lo tragué. Y la terminé yo. O sea, ahí es donde tú te pones a escribir y asume una agrupación entera. Sí, ya digo, ya pues... Más remedio. Seguiré yo. Fue una buena comparsa también. Oye, y no hay rastro de ella. Yo tengo una cinta de amor brujo que está ahí arriba, en la radio. Así está, ¿no? Creo que sí, ¿no? Bueno, pues la vamos a digitalizar, ¿no? Que tiene que estar ahí. Que es lo que corresponde. Vamos a buscarla un día. ¿Se fue a Cádiz o algo? Sí. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo todavía de los pasos dobles, de los coplés, del popurrí. Vamos, me acuerdo perfectamente de aquella comparsa. Estaba también, que no llegó a salir, pero estaba tocando la guitarra Pepin de los barcos. Sí, 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 sí. Ese mismo año... El padre de Kiki Caravaggio. Sí. Ese mismo año de hacer los lancheros, de Bajo Guía. Sí. Los lancheros fue con Brujo Medieval, ¿no? Sí, 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 sí. Amor Brujo. Hace doblete ese año. Amor Brujo. Amor Brujo. Hace doblete. ¿Cómo fue los lancheros? Que te llevaste a Julio el Culete y al Paco. Y al Paco, sí. Los lancheros por lo mismo. Vinieron aquí buscando al Chusco. Y venga, voy a echarle una mano a los tres chavales. Fuimos los dos allí a donde yo se llaman, en el colegio de Albaicín. Y venga, por cantar algo. Y cantaban de... El problema es como con la huele basura. Charlatanes de feria. Charlatanes de feria. Y yo digo, chico, ¿en qué foco tiene esta gente? Pero sonaban tela de bien. Y yo, venga, venga, vamos a hacerle algo. El Chabalcarri, el Zuliqui, el Trompo. El Trompo, el místico. Había buena para su bebé. Tiene un harto que no vea. Y, venga, pues vamos a ayudarle. Al Chusco ya no apareció mal. Lo haré yo. Fue una buena comparsa. Una comparsa muy bonita. Vamos, que yo la escucho todavía y suena bien. Me encanta. Muy bonita. Después, tú viste la peña Los Lancheros un tiempo. ¿No? Llevándola. ¿En otro sitio? No, llevándola. Bueno, en aquella fecha no. Eso ya fue al cabo de muchos años. Que ya la peña ya se perdió. La tuvo Pedrito. Pedrito la dejó. Sí, yo me acuerdo de haber estado allí. ¿Qué tuvo la peña Los Lancheros fue yo? Cuando tú la llevabas. Pero esa fue la segunda peña, digamos. Sí, sí, sí. La peña Los Lancheros estaba en la calle Comisario. Que es llegando a la puerta de Jerez, la derecha. Para abajo. Una callejita estrecha. Yo estuve ahí el año de Zombra, el 27, con Pedrito García. Que era el presidente El Gafa. Paco El Gafa. Paco El Gafa es el que movió. El carnaval de Sanluca en la calle Fecha. Es decir, que venía y decía, escucha, mañana te quiero con la agrupación allí y búscame otra. Y tienen que estar allí las dos. Y era sagrado. Bueno, yo estoy viendo aquí que en el año 83, Bernardo, hace tres agrupaciones, nada menos. Bueno, no es que estuvieran las tres, pero es que en el entonces no estaba más que el Chusco y yo. Digamos. En el año 83 todavía no escribías tú, digamos, apenas. Entonces, claro, cualquiera que quiera hacer un grupito, nada, anda al cuplecito, anda, anda una huertecita. Y es normal que estuviera implicado en dos o tres siempre. Fue Brujo Mediamane, que fue el año que fue Cristiano de Roma, ahí debutó yo, al puerto, cuando el concurso del puerto. Este fue el año de la creación de la peña de la Cruz del Mar, que fue enfrente justamente donde está hoy la peña de la Cruz del Mar. Sí, exactamente. En el año 83 y, por así decirlo, es la comparsa de la peña. Claro, claro. Y la peña la hicimos la gente de la comparsa, digamos. Los de siempre, los mellizos, el Rodri, el Pepe Luí. Se dividió la comparsa en dos. El Chusco se quedó con parte del grupo y Bernardo se quedó con otra parte del grupo. Y después entraron también Pepe Luí, el Rodri, esa gente entraron en Brujo Medievales. Y José María Díaz Miranda. José María Díaz Miranda. Sí, el Barba. No, el Barba era de lo antiguo. Que ya estaba del grupo antiguo. Bueno, pues ahí ya sí que hay dos comparsas. Por un lado, está Brujo Medievales por un lado y el Chusco sigue con la suya. Y el San Luca hizo Los Angelitos. Y una comparsa que a mí me gustó también bastante, el Paso de Oble era muy bonito, Reino de Tarsis. Sí, es muy bonito, muy bonito. Pero esa no la... La empecé por compromiso, pero yo tampoco quería tener la obligación de estar pendiente a San Luca y aquí. Me va a volver loco. Entonces, en el Colegio del Baincín tenía un director que era muy aficionado, un pedazo de hombre. Y fue el que se encargó más que nada de la letra. Yo presentaba la música siempre con una letra, ¿no? Y los cumpleaños me gustaban. El cumpleaños creo que hice dos o tres. Y el popurrí muy bonito y la presentación muy solemne, muy... Además, el vestuario imponía, ¿eh? Y ya en el año 84, ahí sigue la trayectoria en La Peña, la comparsa de La Peña continúa. Ya La Peña estaba donde está hoy. Claro. Sí, luego nos cambiamos de sitio, es verdad. Y fue a Zahares de mi tierra. Una agrupación también muy recordada. Sí, hombre, muy bonita, muy alegre, muy bonita, sí. Muy vistosa. Tenía un repertorio muy bueno y el popurrí también me encantaba mucho. Y en el año... Yo... Hay una grabación de José Antonio Franco en el Bugui 2, actuando a Zahares, a Zahares en el Bugui, que creo que era la elección de la perla, incluso. La primera elección de la perla, creo. Puede ser, sí, sí. La primera elección de la perla. ¡Uy, aquello histórico! Una grabación... Las cosas de esa época, ¿no? Y en el 85, Manijero, que ahí sí está Manolo ya, ¿no? Sí, bueno, ahí Bernardo fue... Entró al final. Es que Manijero tiene una historia. Manijero era una comparsa que se iba a hacer... Una chirigota. Una chirigota, que se iba a hacer a finales de los años 70. Por discrepancia o lo que fuese, no llegó a salir. Entonces, creo que fue Paco Caja, que me llamó a mí para escribir, que tenía ya, vamos, muchísima parte del repertorio de la comparsa estaba ya hecha. Que era de Bernardo, que era la presentación. Sí, estaba... Varias estrofas de papurrí. Era una chirigota, pero era muy melódica, muy bonita. Y dos otros pasos dobles. Y entonces yo la terminé, yo la escribí, y por eso decíamos letra de Manuel Guardia y de Bernardo Caro, porque en realidad la comparsa la escribimos entre los dos. Y Bernardo, me acuerdo yo, que en principio no estaba en la comparsa, creo que se fue a trabajar a Chiclana o... A Sar, a Barbate. O a Barbate. Y venía muy poco. Entonces, al final sí entró y... Vamos, hicimos una buena comparsa también, que yo también me gustó. Sí, me gustaba bien, sí. Manolo, Bernardo, ¿tú te has sentido más músico, más letrista? ¿Dónde te encontrabas más a gusto? Sí, no sé. A ver, la música para mí no es trabajo. ¿Te sale natural? Ya escribí, sí. Y cada vez más. Cada vez más porque se está complicando la cosa cada vez más. Ya no es el concurso, no es lo que son las miras que había antes. Antes tú ibas a cantarle a Cádiz y a exponer cuatro problemas, que era la cosa, lo verdadero del carnaval es criticar lo que tú no tienes opción de decirlo en un pleno ni en un ayuntamiento. ¿Lo que se está perdiendo ahora? El sitio que puedo, pero hoy el concurso no tiene nada que ver con esa idea, digo con la idea. Se cantará más bonito, pero hoy el concurso es a ver quién mata a quién. Y se concursa con el concurso. El Meta Carnaval, que decía el otro día Vera Luque. Sí, que decía Vera Luque que tanto daño hace, ¿no? Porque que haya mucho Meta Carnaval hace que haya mucho menos de eso que tú decías, Bernardo. De esa oportunidad para la crítica social y para exponer los problemas que en realidad es para lo que ha servido el carnaval toda la historia, ¿no? De todas formas, claro, a la vez tantísimas agrupaciones, pues a cualquiera le da coraje que canta un tema que le ha cantado tres días ante otro. Pero como antes no había esa opción de que alguien cante que tú una semana, hoy el que empieza el día nueve a cantar no tiene nada que ver con el que empieza el día dieciocho. Que es el empiezo de los dos. Pero si este va a cantar, que tiene cinco pasos dobles, y ves que le han cantado ya todos los temas, pues te vuelves loco, los tira o tienes que hacer los nuevos. Y una cosa que a mí me repatea mucho es que se está limitando, bueno, se está limitando no, que están aprovechando y usando mucho en el concurso a hablar sobre lo que está pasando en el concurso. Que va Martínez, es que el año pasado era rara la excepción que no hablaba de Martínez Ares. Claro. Pero ya está bien. Es que eso es muy fácil. Eso es lo que tú traes al concurso. Que Martínez Ares el otro día pegó y se cayó un chaval de ellos, a lo mejor, en el escenario. Está bien que a lo mejor, pues el Cádiz le ha metido cuatro goles al Madrid, y que eso es histórico, pues está bien que en dos días yo esté en paso doble y la cantada no le falla. ¿Vale? Pero medio concurso dedicado a lo que está pasando en el concurso. Hay un problema con ese tema y... Incluso el aficionado ya sabemos que no va solamente a escuchar su agrupación. Se levanta después y se va. No es como antes, que antes disfrutábamos, aunque fuéramos villeguistas o romeristas o martinistas, pero escuchábamos todas las agrupaciones y nos gustaba todo y nos disfrutábamos. Pero hoy hay fanatismo. Los clanes siempre han existido. Siempre ha habido los cuatro amigotes que pegan dos chillos y contagiar falla. Eso siempre lo ha habido. Pero ahora el público no tiene nada que ver con el de antes. Ahora el público es de toda España. Bernardo, ¿tú en aquella época ibas al falla? Ya no como participante, sino como aficionado. Hombre, claro, yo tenía mi carnet de autos y me dejaban entrar. Y ya con el sí venía a portar los bubillos aquellos. Claro. Entonces tú has visto el día Paches de París, has visto el día La Iglesia de Caes, y luego las comparsas, ¿no? Muchas agrupaciones. Y esa época que se iba en el amarillo, o en los amarillos. Con la valenciana Hachardía. Hasta un día he ido con el chillo en la alambreta que tenía. Y Jacinto ha ido dos o tres veces en el mobilete. Filomena también iba, ¿no? Sí, Filomena y la comadre, ¿cómo era? Adelaida. Adelaida. Eso era sagrado. Además yo cantaba, cogía mi paso a otro, me metía en el teatro, iba arriba a que me diera un bocadillo. Y cuando esto vino, que lo tenían ellas allí en el asiento, vamos. Es que era una cultura, ¿no? Una forma de vida, ¿no? Otra forma. Otra forma de vivirlo. Diferente. Bernardo, cuando tú has hecho música, para la gente que a lo mejor hoy en día que quieren hacer música, a lo mejor están un poquito perdidos. Lo importante es tener una buena melodía, ¿no? Hombre, claro. Y dependiendo el tema. Es que muchas veces dices tú, ¿dónde está la melodía de este paso doble? Dependiendo el tema. Tú te llamas a los gitanos canasteros, no va a ser lo mismo que te llamas a los del rock and rock. Ya la música es diferente. Entonces, el que tiene esa habilidad, pues lo captas rápido. Te viene la melodía. Mi forma de escribir, no me la enseña nadie, pero he visto que creo que es la mejor. Es por cuarteta. Tendré otra palabra, yo no lo sé tampoco. Yo a mí me viene una melodía y estoy... pero no va libre. Ya va, digamos, casi rimando. No, 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 no. Eso es romance. ¿Por qué no? Ocho sílabas, rimaba la tercera con la primera y la segunda con la cuarta. Más o menos. Bueno, ahí dentro hay siete o ocho modalidades, el ripio, en fin, que más o menos rimen, más o menos. Tampoco tiene que ser, con ocho sílabas puede ser catorce, a lo mejor. Pero siempre voy de esa forma, porque como me dijo una vez Antonio, dice, mano, yo procuro escribir para que se pueda cantar, pero también para que se pueda leer. Hoy, normalmente, tú coges un libreto de gente que han pasado por la universidad, gente que saben de todo, y no se puede leer. Están, como se dice ahora, las letras, te irá al centro, hay un renglón con tres palabras, otro con 22 que casi no cabe, el otro tiene una palabra nada más, el otro tiene catorce. ¿Esto cómo se lee, Dios mío? Todas las palabras, todos los renglones empiezan por mayúsculas, no hay una coma, no hay un punto, no hay un espacio. ¿Quién ha enseñado esto? Si eso se coge cualquier libro, y eso se ve que no es así. Entonces, yo mi forma, si yo me te creo mucho, porque es muy bonita, porque es muy bonita, la pena me quita. Y la melodía, se va adaptando más que nada, voy inconscientemente, adaptándola, digamos, a la forma de escribir luego, para que no me coja, yo no sé cuánto, yo no sé cuánto, porque no sé cuánto, pero... Claro, pero, Bernardo, tú has hecho siempre melodías muy bonitas. A mí me han gustado. No, claro, porque esa dificultad que hoy para tú encontrar músicas, por ejemplo, que tengan una continuidad, que tú veas que... Pero eso es como decía en uno de los vídeos famosos que tiene. Es que hoy los letristas me dicen más, más. O sea, quieren más tiempo que el pasodoble dure tres o cuatro minutos para ellos poder contar un montón de cosas. ¿Sabes? Cuando la música tiene su cadencia. Ni no, ni no, ni no, este para arriba, ni no, ni no, ni no, para abajo, ahora viene el trío. La estás alargando y a lo mejor la alargan artificialmente, ¿no? Que no entra dentro del curso natural de... Yo digo, la forma natural de haberlo hecho siempre, ¿no? Por ejemplo, tú empiezas con una melodía, estás pensando en la forma de escribir, cuatro, uno para arriba y el otro, para abajo. Ahora dices otras dos o tres frases, otra cuartetita y ahora viene la fuerza, como decía el Chusco. Ahora es cuando hay que borcarse en el trío, en el centro, ¡pum! Pega un trallazo y fuerte, busca todo lo que pueda ir y luego el final buscando final es lo que van a acordar la gente. Y remata. Busca un final muy fuerte, eso tiene una cadencia, digamos, una forma. No me pide ahora que te haga otra vez como mucho espadoble, la mayoría de ellos que no saben cuándo va a acabar, ya va a acabar, ya va a acabar, ¡pum! Otra vez con lo mismo. ¿Tienen cuatro tríos? Cuatro tríos. No tiene ninguno o ninguno o cuatro. Hay veces que no tiene ninguno. Musicalmente, la letra bonita porque son gente que saben escribir muchísimo mejor que yo, pero musicalmente, ¿quién se aprende un paso doble de hoy? Y un jaleo de voces que necesitan cinco o seis tíos para meter el paso doble. A mí me gustaría ver esas buenas comparsas que ganan primeros premios cantando en tenor. Me gustaría saber el tenor de alguna porque para mí son muy bonitas todas, pero el tenor ¿dónde está? Que es el importante, el que lleva el mensaje, el que va a hacer que se entienda el mensaje, ¿no? Porque al final esto no tiene sentido, esto no tiene sentido si lo que tú quieres transmitir no llega al aficionado, ¿no? El tenor es como tú compras un coche de la aguja y lo pones. Ahora empieza a adornarlo. Pues le pongo un faro yo no sé cuánto, le pongo el escape yo no sé qué, lo va adornando. El tenor es la base. Pero que no se pierda. Pero que se encuentre y que se vea que está ahí. La segunda es una muy bonita que se ha trabajado que se ha trabajado un poco en Chipiona. Gracias a Dios hay muy buenas segundas pero en aquella época de los primeros años era muy complicado. Con las agrupaciones de Paco Alba yo he ido con Jesús y el mellizo a Alfaya en la sección de tarde íbamos casi siempre para no venir muy tarde y nosotros hemos llegado a Chipiona y nos hemos puesto por fía a ver quién sabe más pasos dobles. Eso hoy es imposible. Escuchaba a lo mejor los acuerdos de Chiricotero con Pasa de Paco Alba y con tres veces que la escuché y el otro día lo ponen en la radio a uno ahora que tú lo sabías y ya lo veas como era como yo decía que no era como dijiste tú y te sabías dos o tres pasos dobles. Te los aprendías porque es una melodía que se te viene. Muy fácil, muy fácil. Claro, hoy en día necesitas escucharlo mil veces para que... Muy fácil, muy dulce, claro. Bueno, hay una... Hay una historia ahí, ¿no? Ya en la peña cuando empieza a hacer las músicas de los colegas del Capitán Trueno, por ejemplo, ¿no? Y los Matamoscas, la música de Chiricotas, música de Comparsa, ¿hay que diferenciarse mucho? Sí, sí, debería, debería. Verá, la tradición de las Chiricotas siempre ha sido hacer payaso. De hecho, Paco Alba rompió el morde que es una cosa que voy a decir aquí porque es legal. Todo el mundo dice que Paco Alba inventó la comparsa y no la inventó, por supuesto. Se la inventaron. Se la impuso el jurado, que al cabo de los años ya sé quién era el jurado, viendo el currículum de los Bartolos Vagos. Entonces, Paco Alba se presentaba en provinciales con una Chirigota, lo mismo que Paco Alba con, ¿cuál era la que? El año de... ¿Los Pajeros fue? Sí. Paco Alba presentó una Chirigota que se llamaba Los Pajeros y el Chusco presentó provincialmente la Chirigota de los Bartolos Vagos. Los Bartolos Vagos. Chirigota. Entonces, el jurado dijo que esa forma de cantar ya tan afina y tan bonita y tan bonita se merecía otro nombre. Entonces, comparsa se le llevaba a los grupos de carnaval muchísimos años antes, que eran como minicoro. Entonces, dijo, el jurado decidió ponerle a la Chirigota de Paco Alba ponerle comparsa, pero a la del Chusco también. Los Bartolos Vagos terminaron como premio de comparsa. También. Pero es que nadie lo mienta. Siempre se dice Los Pajeros. Siempre dice Paco Alba el que hizo la comparsa. Y Paco Alba creó la comparsa. No, no fue Paco Alba. No la creó. Paco Alba hacía lo mismo que hacía antes. Lo que pasa es que el jurado le cambió la denominación. En ese año fue el año como el año de los belloteros. Y no solo él, sino al Chusco también. Los belloteros la presentó como Chirigota y después la pasaron a comparsa. Eso ya fue una pasada de cádida. Pero los belloteros eran Chirigota, ¿verdad, Bernardo? Hombre, claro. Chirigota, tío, con una boina así cantando lo que cantaban. Claro, estaba ahí el Carly y un grupo que no vea y sonaba muy bien. Pero eso no era una comparsa. Eso era molestar las comparsas que había aquel año. Bueno, hiciste Tertulia de Tazca en Sanlucan en el 86. Antes hizo dos comparsas infantiles. Allí en la misma peña. En la escuela yo viví, vamos. Sí, Patatipico, ¿no? Hijo del Campo del Mar y Patatipico. Y Patatipico. Que todavía hay algunos componentes por ahí en activo. Yo me acuerdo que el melequito tenía que subirse en un cajón para tocar la caja. O el melequito había que amarrarle las manos. No he visto un crío más aficionado que ese. Vamos, ojalá pudieran hoy ensayar como ensayaba ese chiquillo. Bernardo, la coge ya. No, chiquillo, apréndete antes la letra. Primero, es que como lo dejara que cogiera la caja todo el tiempo no se aprendía ninguna letra. Pero quería tocar, tocar, tocar. Y hasta que no te aprenda el Paso del Este no coge la caja. Y a los dos días venga, ya lo sé, ya lo sé, tráeme a la caja otra vez. Y era un fenómeno tocando. Te lo pasaste bien con los niños. Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Ahí con quién tenías de, con quién tenías para llevar el grupo y demás? ¿Él, él solo? Tú solo, ¿no? Yo solo. Ahí empezó Fran Patino, el hijo del Barba. Muy chiquitito, muy chiquitito. El Guambar, el Guambar de la carnicería. Guambar, sí. El hijo del Carlotto. Bardomero, sí. El hijo del Carlotto que también tocaba. El hijo del Carlotto estaba con los Argonautas. Y estuvo ahí el año, me parece. Sí, creo que era el Bedoya, ¿no? Era el Meleco de Caja y el Bedoyita de Bombo. Bueno, pues Muñecos de Trapo coincide contigo, ¿no, Manolo? En el 88. Bueno, ahí son dos agrupaciones que yo le pedí a Bernardo que me hiciera la música y me las hizo como siempre, con mucha ilusión y sin nada a cambio. Fueron Muñecos de Trapo y Fantasía Húngara. Y llegamos al momento del coro, ¿no? ¿Qué recuerdas tú de cuando se empezó? ¿Cómo se creó el coro? El coro tiene una historia. Ahí tuvo que ver también algo Juan Inés Cezarri, ¿no? Hombre, sí. Sí, eso fue una cabezona de Juan Ignacio. Vamos, él tenía mucha afición como ya sabemos todos y empezó a buscarme las cosquillas que yo a un coro. Yo tenía Juan Ignacio, la casa de Juan Ignacio del Pinar, por detrás, linda, con un campo, una viña que tenía mi padre. Entonces, un día me dice, Bernardo, ¿no te importa que yo abra una cancelita para hacerle fotos a los racimos de uva y pintarlo? Ábrela. El gatito fue y le hizo allí una cancelita. Vamos, que tenemos mucha amistad como todo el mundo sabe. ¿Vamos a hacer coro? ¿Qué? Te confieso que nunca me ha dado miedo de decir yo no sirvo para eso. No, no. Yo escuchaba el coro y digo, esto lo hago yo tranquilamente, vamos. Pero, vamos a buscar a Gonzalo y a ver si podemos acarrearlos de la tuna y Gonzalo nos puso como de loco para arriba. Usted está loco, además tú te vas con un coro que eso es una cosa muy seria, que eso es una cosa muy grande. Yo, ¿grande? ¿Por qué? Tenemos que hacer una chile y gota, hace un coro con más gente y ya está, no pasa nada. ¿Qué no? Bueno, pues, hablaron con los de la tuna y le dijeron que sí, venga, vamos a hacerlo. Pero lo que nos hablaron es con el que tenía que dirigir aquello y hacer la letra y la música. ¿Quién va a hacer la letra y la música? Así que yo, pues, Narito, que te venga para allá, que te venga para allá. Digo, mira, Juan, yo voy ahí, voy a coger mi bandurra y me siento y que me diga lo que tengo que hacer. ¿Vale? ¿Vale? Obviamente no. A los tres días, digo, bueno, ¿qué vamos a cantar? A ver, yo qué sé. Pero, ¿qué vamos a cantar? Y te lo cargaste tú. Y se hizo un repertorio muy bonito. El repertorio es muy bonito. Mucho pionero. El coro era como era, pero mejor que lo pasamos allí no lo vamos a pasar más nunca. Lo importante era para poder arrancar tener orquesta, ¿no? Y con la gente de la tuna. Había, tú sabes, había orquesta, lo que no hubiera sentido de lo que es el carnaval. El compás que había que tener para esas cosas. José Mari creo que también quedaría muy harto porque es que gente, muy buena gente, buenas personas, muy amigos, pero es que es otra cosa que darle ese aire que le falta una milésima para cogerse con paz y esas cosas. Mucho trabajo y el año siguiente también, ¿no? Y después, perdón. En un mercado persa en el 90. Con varios, varias anécdotas. Buenas anécdotas, miles, ¿no? Pero por lo menos algunas. Un día, los puntos míos, un día me da hablando con Varela y Varela, ¿cuánto valía Barbate? Yo estaba trabajando en sala de los atunes y dormía en Barbate. Yo me bajaba del piso donde vivíamos, donde dormíamos y enfrente estaba la Peña de los Fenicios, que la Peña de los Fenicios en aquella fecha no funcionaba, era tener un hombre muy mayor, un estilo a las tascas del calabazo. Yo llegaba para la noche y decía, démosle un cubata. Y dije, ¿eso qué coño es? ¿Eso te lo echa tú? Entras para dentro y te lo echa tú. Y me echaba medio vaso de ginebra y un Coca-Cola. ¿Cuánto es? Y dije, pues lo mismo que una cerveza. Digo, lo menos toje cobrar doble. Eso es igual, chiquillos, y ahí hay una caja entera que eso no nos quiere nadie. Y ahí entonces había la Peña de los Robinsones, que es donde paraba Manolo Baro. Y entonces en la obra que yo trabajaba había uno que paraba en la Peña. ¿Dónde está la Peña vuestra? O venga. Y el tabiquero le gustaba toda la noche tomarse una cervecita. Pues apoya la Peña a esa gente. Y allí hice amistad con Manolo Baro y todos los de la comparsa de Barbate, el peluquero que es el que tocaba la caja. Hice mucha amistad con ellos. Y ellos celebran allí la cangrejada, la gran cangrejada. Y yo estaba aquí con el cordio, y yo, vamos a Barbate a cantar. Y yo, esto lo conseguí yo. Y digo, vamos, yo, eh. Hablé con Varela y digo, ¿cuánto vale una tubuda aquí a Barbate? Eso vale tanto. Y yo, somos tantos, a 20 de los cada uno. Que yo, a 20 de los cada uno, que nos vamos a Barbate tardía. Y yo, ahora te voy a ir, venga, y ya más gente para llenar el autobús. Allí llegamos, las cangrejas eran cangrejos de esos de río colorado. Total, cuando llegó la hora de cantar estaba todo el mundo ya como una cuba. Y luego nos fuimos, cantamos como pudimos, y luego nos fuimos a la salida de, del Pinarca y allí, y allí debajo de los pinos pusimos una mesa muy larga y allí pusimos la comida que nosotros llevábamos para nosotros y echamos allí toda la tarde. Vamos, pasamos de escándalo. Lo que pasa es que en el coro no pudiste estar mucho tiempo, ¿no, Bernardo? Pues ya estabas trabajando fuera. El coro pasó lo que me da vergüenza contarlo, pero no me gusta contarlo. Al otro año hicimos Reino de Tarsis. Yo seguí trabajando en Sahara de los Atunes. En un mercado persa. En un mercado persa, perdón. En un mercado persa. Esa otra cabezona de Juan. Vamos a sacar el mercado persa, ¿qué pa qué hay? Juan, vale, muy bien, todo lo que hay. Fuimos a Discos Mellados, le pidió unas pocas cintas de, no, mentira, eso es de las zarzuelas. ¿Cómo lo vamos a vestir, Juan? Yo qué sé. Yo fui hasta Madrid al Museo Arqueológico a ver si encontraba datos de cómo se vestían aquella gente en aquella fecha. Nada, imposible. Yo, Juan, yo no encuentro cómo me que Juan aleja bien, alejaba. Y resulta que la biblioteca que estaba entonces ahí en la Plaza Pío XII, había una biblia en cómic y por ahí vi el vestuario. Y digo, mira, el que ha pintado esto sabe lo que está pintando, eso no lo ha pintado Marosa. Y de ahí sacamos lo que era el vestuario. Ya lo de las telas y eso ya no... Eso era lo más complicado, toda la parte de intendencia. caracterizarlo, claro, darle... Después había que cantar y había que escribirlo, pero es que era todo... Ya nos contaba Juan Miguel la semana pasada que era todo muy complicado, lógicamente. Hombre, había que tener... La gente que había en la cabilla. Manejar mucha gente. Yo tampoco tenía mucho tiempo, además yo tampoco procuraba, yo no pretendía tampoco cabrearme, decir esto no suena. Nosotros hemos estado cantando montones de veces la gente tocando las palmas porque el coro, la gente que iba a escucharlo es porque le gustaba. Y yo daba media vuelta y yo como cantemos otra vez y nos vamos. ¡Ole, qué bonito! ¿Qué iba a hacer? Tienes que hacer papel. ¿Qué íbamos a hacer? Bueno, y ahí hay una serie de agrupaciones más, ¿no, Manolo? Sí, bueno, estuvo también colaborando Bernardo con agrupaciones familiares, pasando a la torera, venimos de la India, que ganaron un premio al mejor piropochipiona, que me acuerdo perfectamente. Eso era música que tú le pedías. También estuvo colaborando con la comparsa juvenil del Chusco, infantil, príncipe y mendigo. Creo que hiciste también en el 91, que aquí no viene. Bueno, Hijo de la Luna también. Hijo de la Luna. Y al otro año que se llamaba... ¿Te acuerdas del Trevillo? No. ¿No? Soy nacido de la Luna, su cantor y... Ya me va. Algo no. Pero es precioso. Los Trevillo también te han gustado a ti hacerlo. Sí, sí, sí. Bernardo, yo mucho, mucho. Es que el Trevillo de una agrupación debería decir mucho. Que poco se tiene en cuenta eso. Para que tú veas. Y la Chiricota es lo más importante. Claro. Hubo un autor que le dio renombre al Trevillo, el Chimenea. Sí. Que hacía Trevillo siempre con... Los trabalenguas. Con trabalenguas. Los trabalenguas, sí. Nosotros por eso en el programa siempre tenemos un apartado específico para los Estribillos porque creemos que es una pieza del repertorio y que hay que cuidarlo, ¿no? Sí, sí. Hay gente aquí en Chipiona que hace buenos Estribillos, pero que... También una época con el camarón con... Lemure, que hiciste tú varios pasobles muy bonitos. Mi pueblo era muy bonito el pasodoblio. Lemure tiene un pasodobl muy bonito, sí. Y el de mi pueblo yo creo que es de... Dejamos los lavabos del fallo. De mi pueblo yo creo que es de los mejores pasobles que tú has hecho en música, Bernardo. Me parece a mí. Mi pueblo es... De los mejorcitos, sí, sí. El de Brujón Medievales, mi repertorio de Brujón Medievales es que me encanta. Yo me acuerdo porque yo iba a ver esa comparsa, estaba yo en Cristina de Roma pero me iba por las noches después, se ha llevado más tarde a ver la comparsa de Bernardo y yo me acuerdo del pasodoble que le hiciste en la Cruz del Mar. ¿Quién no estuvo una vez ciego al mirarte? Yo siempre le he cantado a la Cruz del Mar. ¿Quién no fue tal vez para contemplarte? Ese pasodobl era precioso. Y uno de las cinco o seis agrupaciones que hice ya con los mayores, al final, esos pasodobles, a mí todos me gustan, pero un montón. Y sobre todo, creo que era una mala racha. Sí. Que era... Si que allí tuviera esa olla de la Cruz del Mar, se pelearían las coplas por cantarle en carnaval. Nada más que eso... Esa era la entrada del pasodoble. Esa era la entrada del pasodoble. El pasodoble ese es precioso. Ya se fue Bernardo a Sanlúcar, montó allí la segunda parte de la peña, bueno, lo que fue después de que se llamaba también la peña Blanchero bajo guía. Blanchero se perdió a raíz de que, me parece, que se murió Paco el Gafa, que Pedrito también la dejó, que es el que cogió la barra allí cuando estaba arriba en la parte de Puerta Jerez. Y ya estuvo... Vamos, que se perdió. Y al cabo de los años, nos fuimos a vivir a Jerez a cuidar a mi suegro, a Jerez, a Sanlúcar. Y total, de vez en cuando salía me encontraba uno, me encontraba otro, que yo, ¿dónde están las cosas de la peña? Los cuadros y las cosas. Total, que vi un bodegoncito que había allí en el callejón del cuello. Cerca del pradillo. Sí, allí al lado del pradillo. Y me dio por tirarle 200 sacos de cemento a la pared de aquella y hacia allí la peña. Que no me iba a poner rico allí desde luego, pero bueno. Y estuviste allí varios años, ¿no? Sí, estuvimos cinco o seis años, ¿no? O más. Yo me acuerdo que tú organizabas una cena casi toda la semana. yo pretendía hacer lo que se hacía aquí y allí llevé yo a la de Villegas, la turna del Loco, la que había Paquito Villegas. La turna del Loco, llevé varias agrupaciones buenas, Los Tiburones, estuvieron allí con el Guti, Juan Carlos Aragón que estuvo allí con nosotros. Tú te hiciste muy amigo del Guti también en sus días, ¿no? sí, sí. Y del Tito, ¿no? Del Tito todavía, del Tito a raíz de cuando hicimos el libro, cuando se hizo el libro, Carlos, cogiste tú la documentación y eso y nos dieron el premio Caleta por la documentación que yo le aportaba a Tito Iglesias aquel que estaba manejando aquello. Y luego hizo El Cajón, creo que era, una revista. Bernardo, una comparsa histórica que a ti no se te olvide, de las que has visto en el Falla, por ejemplo. ¿Un momento del Falla que a ti no se te olvide? Hay varios momentos, yo qué sé. Dime alguno, de alguno que se te venga a la mente. Hombre, a mí me impactó el año que fuimos allí y vi la presentación de Alegrías de Cai. Yo vi a aquellos tres tíos allí solos, ocho, ocho cojos, ¿qué toques? Aquello fue impactante. Y otra fue, me parece que era Burjón Medieval, cuando... Bueno, Alegrías de Cai Manolo era del puerto, ¿no? Sí, y Derní, y Digo Caravaggio. y los neapolitanos. Y los neapolitanos. Ese fue el año 75, el año de los bandoleros. Los neapolitanos. Peña Nuestra Andalucía. Esa la cogió nosotros en Bambalina y cuando yo vi a aquellos tíos detrás de las banderas aquellas, ¡guau! Y de impacto, de impacto. ¿El pasable que tú más has cantado en tu vida, Bernardo? La ducha, el que más te ha gustado, el pasable que tú más... Yo no suelo cantar solo, la verdad. Pero el que tú tienes aquí siempre. ¿Que no sea mío? Sí, aunque no sea tuyo, claro. Casi todos los de Paco Arba. El Burrico Lujero. ¿Alguno en concreto que te gusta más? Los forjaores, los pajeros, los curruquillos. Tú ha sido martinista, ¿no, Bernardo? Sí, sí, me ha gustado siempre. La línea de Antonio me ha gustado siempre. Esa línea, esos quejíos. Yo me acuerdo en Caje Bolillo en el cine que no me subí arriba con ellos de milagro. Cuando pegaron ese quejío y bueno, en el falla pega un grito que digo, ya tengo la entrada para acá. Nada más escuchar en el principio del pasable. Ya tengo la entrada para acá. A mí me puso los pelos en pie aquello. Porque esa conjunción, aquí lo podíamos asiguar, que es lo que yo estoy cansado ya de decirle a la gente. Yo iba a los ensayos con un gimnasio de Antonio Martín y decía, a las ocho ensayos, a las siete y media veías tú todos los tíos allí. Pero allí no, a lo mejor en el bar de la esquina había tres, el otro estaba ahumando dos porros allí, el otro estaba aquí, este el otro. Y cuando Antonio entraba, así, una, dos y tres y estaban todos callados las bocas en cada uno en su sitio. Y diciendo, ¿qué hago? Venga. Y se tiraban a muerte. Cuando había gente delante, el caracote, el caracote te vas a matar. Yo quiero, cuando la gente vayan de aquí y que digan, con esta gente no hay ninguno. Lo sentían, esos ensayos. Y cuando se paraba a decir, pare, ayer dije que aquí hacíamos esto, pero lo he quitado. Vamos a hacer esto. Tres veces. Ya estaba que yo he quitado. Aquí necesita tres meses. Pero cuando hay, yo lo he escuchado a muchos grandes comparsistas en Cádiz y también a gente aquí en Chipiona, Pero hay grandes comparsistas a decir que, dice, yo he disfrutado los ensayos. Normalmente, si va bien, disfruta más que en la calle. En los compromisos después, cuando se pasa mal, que si uno no llega a tiempo, que si la gente no se calla, no llegan tantos sitios y el primer tema lo he hecho y el segundo a medio he dicho, señores, cuando yo diga tres, cuando yo diga, vale, una, dos y tres ya estamos metidos en el coche. Y cortar, ¿eh? Ya, pum, vámonos de aquí. La gente pega los chichillos, que tú nos has llamado para que te cantes, que no es que yo he pasado por aquí y me he metido. Yo paso por un bar y me meto a cantar, pues decir, cualquiera, que estamos aquí charlando. Pero si tú me has llamado, dile a la gente que se calle, pon un cartel, aquí hoy viene una agrupación a hacer favor de respetarla o lo que sea, pero tú el primero pegan, los dos de Choco, esto, lo otro, pegan dos voces a dos metros de la comparsa. Vámonos de aquí, hombre. A mí me ha caído muy mal la mente. Esa falta de respeto nunca la he entendido. Yo creo que quizás eso te ha hecho un poco, incluso está menos, cantar menos como componente a lo mejor por ese motivo, ¿no? Porque se pasan malos ratos. Se pasan malos ratos. Lo que sí te digo a la pregunta que tú me hiciste antes, que he disfrutado más en los ensayos, yo muchas veces disfruto más haciendo un tema, escribiéndolo, porque le doy mil vueltas. Y si es la chirigota, muchas veces yo mismo me salto rey, hago un toque, no me entra en la música, lo que quiero decir. Lo tengo que tirar, venga, afuera, a ver, me lo quito de la cabeza, al rato, ay, 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 a ver, a ver, a ver, pum, 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 pum. Y yo mismo me disfruto un montón, disfruto hablando con la costurera, que yo la ropa por aquí, no, por aquí, esto, lo otro. y yo los hago todo porque es que me gusta, yo disfruto mucho, disfruto hace cada momento. Sí, 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 claro. Bernardo, y donde has disfrutado tú muchísimo, ya aparte de todas las agrupaciones, que ya hemos visto en la lista que es extensa, es en las murgas que tú has hecho allí en tu casa, en Villa Tapia, tanto la de hombre como la que estás haciendo ahora con las marías, ¿no? Sí, sí, pues las marías a raíz del coro de Navidad, claro, cuando ahora, cuando empieza la falla, ya empiezan ellas, no vamos a cenar, no vamos a cenar, ¿quién va a venir? ¿Cuánto hay ocho? Pues venga, vamos a hacer algo. Y entonces, empiezo a escuchar falla y digo, uy, este tema de aquí saco yo algo, pum, 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 y hago cinco o seis cuplés con un estribillo procurando que la gente lo corren y las presentaciones siempre me han gustado a mí, de si de esto vengo, ¿no? Claro. explicar tipo y lo hacemos muy bien y se disfruta mucho, pero con los, perdón, con los mayores eso era arte puro, Mateo, eso, yo a cada anécdota que voy a contar una. Yo me acuerdo cuando le hicimos, le hiciste, creo que fuiste tú el pionero, la calle a, le pusiste a Didi a la Placa a la calle a Rafael Calabazo, ah, sí, hombre, sí, 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 que fue un domingo por la mañana, que me acuerdo yo, que aquello lo presente yo, porque tú me dijiste preséntalo y cantaron allí me parece que fue te regaló una sonrisa. Te regaló una sonrisa, sí, 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 sí. Y se pasó un rato muy bueno allí de Calabazo. Allí nos costó muchísimo trabajo cantar. Y Rafael lo disfrutó porque estaba en vida y... Nos costó muchísimo trabajo cantar porque Rafael lo queríamos mucho, él era uno más de nosotros, lo que pasa es que siempre estaba malo el hombre ya últimamente. Y... Y nos costó muchísimo cantarle porque estamos casi todos llorando. El bar del Calabazo era también otro más frecuente de... tertulia de Calabazo. Yo precisamente estaba justamente pegado a mi casa. Que cerraba cuando se acababa las papaliñas, ¿no? Sí, sí, sí. Sacamos... Sacamos el primero que fue no se me acaba el dinero ni quemándolo. ¿Sabes? Hay mucho oro, todo, tío de lujo, nada que no llevamos su puro, que era el pito, más bien que la más. ¿Vean? Al otro año que yo qué, vamos a hacer algo, ¿ahora qué hacemos? Mira, para aprovechar disfraz una mala racha y cogemos el mismo disfraz a otro partido. ¿Al revés? ¿Sabes? Pues venga, vale. Una mala racha. ¿Quién te hacía los bocetos, Bernardo? Mi hijo, mi hijo. Y que nada lo captaba del tirón. Y... Pues mañana venirse ya en Sanyo General, venirse ya con la ropa, no dejarlo por encima ahora. Eso es una cosa que siempre me ha preocupado a mí, la ropa un mes antes. Estar tranquilo porque es muy fácil llegar a un a hacer el ensayo general con la chaqueta medio hecha, el otro no me ha dado tiempo. ¿Verdad? Eh... Y viene Mateo Malletón con los pantalones blancos, que eran pantalones de pintores, blancos, con muchos parches y pintados así, pero acabado la base. Y digo, ¿eso qué, Mateo? ¿Qué pasa? Y digo, eso no es lo que hemos hablado. He dicho un pantalón de un mendigo, de un tío que está tirado, que está pidiendo tabaco por la calle. Más sucio, ¿eh? El otro día lo traes en lleno tierra y digo, ¿te gusta o no? Y yo, Mateo, no te enteras. Que no, pare... Estoy viendo el pantalón mío, todo manchado, pero que esté manchado, manchado, lleno tierra, lleno barro, ¿eh? de un mendigo. Total. Y me dice, llégate mañana al campo y coge una poquita visuela. Y el otro día voy al campo y entrando por el vereón, me veo allí donde él quema la leña y eso. Me lo veo allí y digo, ¿qué estás haciendo bailando? Y cuando me acerco él, digo, ¿qué estás haciendo, Mateo? Y dice, ¿qué estoy haciendo? A ver si te gusta ahora. Y estaba bailando a lo alto de la ciscada con el pantalón mío. Para darle... A ver si ahora te gusta, me... No te quejas más. Bernardo, ¿qué recuerdo tienes tú de tu pregón? Un poco. Fue uno de los primeros, ¿eh? Poco. Lo que recuerdo es el sofocón tan grandísimo que cogí. Fue el tercero, creo, el tercero de... Además, se lo dijeron con muy poco tiempo y no me dieron ni la hora. No lo pudiste disfrutar, Bernardo. No. Primero, yo estaba trabajando con las cortas y los suaves. ¿Eh? Esto yo no me lo creo ahora mismo, no me lo creo, pero es verdad. Un viernes, el pregón era... El sábado, ¿no? El sábado. El sábado echábamos techo. Yo era gruista. El gruista es como se vaya un camión cuando se le pone un hormigón duro hay que desarmar el camión. Y que yo, bueno, te voy, Antonio, déjame que me vayan que sea a las 12, que yo no... Es que no tenía nada hecho. Las cosas mías. Lo único que tenía hecho era un pregamino que me hizo Guainacio con los bordes quemados que ponía... con permiso de autoridad y no y no y no y no y cuánto. Y... Pues nada, había que echarme con. A las 2 de la tarde llegué a mi casa. Mi prima, la de una que... la regli, esperándome para pintarme en la cara una mariposa que me pintó. ¿Sabes? A las 5 de la tarde ni nada. Menos más que... Padre que Dios me iluminó. Llegando otra vez allí al piso a mi casa venía un matrimonio que hizo el amigli conmigo. ¿Sabes? Pau, Paco, que más momentos llegué yo. Fíjate que yo voy a dar pego y es que no tengo un adscrito todavía. Y dice, pues mi novia escribe muy bien a máquina. Una olivete que yo tenía. Digo, pues, ve apuntando ahí y está poniéndomelo a ropa. Aquí te coge mucho, aquí te voy a poner un alfilo aquí que esto es lo otro y venga y esto es lo otro 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 y allí hice tres folios creo que hice. Y esto es lo que hay. Vámonos para allá. Bueno, total que... Por lo menos no te tiraron al agua como Jesús. Me llevé a Florista Coyesco, ¿no? Creo que subió la brigada del Quicio y no sé si subió alguien más que me iban relajando. Y en un momento dado Gonzalo me presentó y decía, tú tranquilo, Gonzalo, que yo estoy tranquilo, que estaba nervioso pero yo era, ¿eh? Tranquilo. Pero claro, yo no paro a darle vuelta a la cabeza de que tengo que hablar y de que hablaría yo y de esto. Yo iba contando mi historia de cómo entré yo en el carnaval y demás. Total, que cuando yo terminé los tres folios los partí, los tiré al suelo y duré casi más del doble de tiempo hablando lo que me iba saliendo. De hecho, hay una anécdota que cuando se hizo el libro de carnaval, la recopilación de los primeros diez años, no fui capaz de dar con la letra del pregón porque no había letra, no estaba... Tengo lo que... ¿No se editó? No, no, no me dieron ni la hora, no te enteras. Encima tuve que presentar lo que había allí porque no había nadie tampoco. Tuve que presentar a las damas y todo. Pregonero multiuso, multiuso. Pues mira, ya es tradición, tú partiste los papeles y Manolo en el suyo los tiró, que todavía están por ahí volando. Además, el primer pregón, digamos, disfrazado, ¿no? Era muy bonito de darle quín con el faro encendido. Ah, y la entrada fue apoteósica, vamos. La entrada... Pero eso fue todo, bien sabe Dios, sobre la marcha. Andando se ibas haciendo las cosas. Yo no sé quién llegaba a la piña, esto lo otro, para qué va allá. No, ahora va a venir el... No me acuerdo si fue el Furia con el coche de caballo, yo qué sé. Pues vale, María José, la de Cerpa, que fue la perla, que año, que salía de la piña también. Pues ahora llega allí, faltaba media hora por ahí, o un cuarto de hora. Llega la peña un coche de caballo, todo engalanado, vamos a montarse, que vamos para allá, para la plaza Piedose. Recorrimos todo el pueblo. La gente allí esperando, Gonzalo, con un ataque chiquillo. Y no vean cuando nosotros entramos por la calle, por Miguel Cervantes. O sea, por la plaza Piedose. Aquello atascado de gente y la gente tocando las palmas, ole, ole, pregonero. Vamos, fue un rollo. Para que vean ustedes, año ochenta y seis. Seis. Ochenta y seis. Casi nada. Y ya estaba, porque Chipiona, eso te sorprendería a ti, Bernardo. Chipiona hizo el carnaval suyo, o sea, de no haber carnaval, a crearse y el pueblo automáticamente lo hizo suyo. Sí, 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 Además, sin reglas y sin dinero, que fue lo mejor que hubo. Allí se corrieron las voces, los aficionados de verdad fueron los que lo organizaron. El Macareno, por ejemplo, que le gustaba muchísimo el carnaval, él no allí, nosotros, muy implicados, él cogió, hizo un grupo, el otro hizo otro grupo, otro, los otros, ¿a qué hora hay que estar en el muelle? ya está. Allí no hacía falta ni decir, tú te pones el segundo, ni el tercero, ni el jurado, ni nada. Venga, uno tras de otro y fue demasiado. Me acuerdo que se cogía por la calle Azucena en aquella época. Pues el recorrido era como los Reyes Magos, larguísimo. Bueno, pues Bernardo, muchísimas gracias por estar aquí. Has contado toda tu historia. De aquí, sí que puedes sacar gran parte de la biografía, ¿no? Porque hemos acentado algunos datos de toda esa trayectoria. Y todo ello para presentarlo como canavero del año y para decir, evidentemente, que se lo merece y se lo hubiera merecido muchísimo antes, pero bueno, nunca es tarde, se le dice buena. La afición no se pierde, ¿no, Bernardo? No, hombre, no. Yo tengo la misma ilusión de siempre. Tengo más facultades, digamos. Tengo más tiempo. Más tiempo para dedicarte. Lo que pasa es que no encuentro... Más conocimiento también. Una llamada a los aficionados. Una llamada a los aficionados es lo mismo que la iniciativa que ha tenido Manolo de querer hacer un grupito para cantar sus piropos y sus cosas. Yo llevo un montón de años queriendo hacerlo también. No una antología, pero ya voy a desestimarlo de la antología de Bernardo y Tocaros. Un grupo de personas, no voy a decir algo porque ya me están entendiendo, que se compliquen, que digan, o sus diez tíos, que digan, señores, nosotros vamos a recopilar el carnaval de Sipiona. Que cuando este hombre o yo diga, mira, de los manijeros, para que tengo aquí un pazoble, hace falta grabarlo. Pues aquí estamos nosotros. Tres días, con el móvil, se graba. Una cosa que está ahí, y recuperar el carnaval de Sipiona, que se va a perder. Y estamos a tiempo, todavía gracias a Dios estamos vivos casi todos. Claro, la oportunidad es ahora. El otro día estamos hablando con Juan Miguel, del coro, que hay algunos tangos que son preciosos y son dignos de recordarse. Y hay que guardarlo. Y el coro, yo siempre he tenido la cosa de cuando he hecho una agrupación hacer un libreto. Para alguna no lo he hecho. Y me pesa, porque el otro día tuve la suerte de encontrarme a uno que salió en Patata y Pico, y le digo, Bartomero, ¿tú te acuerdas algo de Patata y Pico? Y dice, hombre, claro, yo te canto todo lo que quieras. Y le me pegó un subidón y yo, padre, te lo suplico, coge el móvil y grábame todo lo que sepa, hijo. Grábamelo, porque yo no me acuerdo de nada. Y eso se va a perder. A ver si algún día encontramos que se corran las voces ocho o diez tíos que digan, venga, yo me comprometo a esto. Durante todo el año, venga, todas las semanitas, un día, nos vemos en tal sitio y vamos, venga, esta semana que toca, podemos grabar todos para doble. Ya están grabados. Claro, se va guardando y se conservan. Es una labor... Lo que ha estado en el falla no hay problema. Eso está siempre localizado. Porque según la radio o los vídeos están localizados. Pero hay un montón de agrupaciones que no hemos ido a la falla. Hay muchas de las que que la referencia que hay son vídeos, vídeos en VHS. Eso con el tiempo, con la humedad se va a perder. Y es importantísimo digitalizarlo. No, verá, podríamos una coleta y pagarle al niño de Fuente un jornal cinco o seis meses y que no sé todo lo que tiene ahí que se va a estropear, como tú dices. Es que se va a estropear y José Antonio y dende lo mismo. Hay un archivo que está todo, todo lo de Chipiona está ahí. Pero mira, sí que es una buena idea. Yo no me percibo que le robaron... Sí, le quitaron mucho material, pero Fuente, Juan Pedro tiene un montón de cosas ahí. Lo que pasa es que la criatura no va a dejar de trabajar para buscar eso. El Pedro tiene un tiempo. Es complicado. Bueno, pues a ver si ese guante que se ha lanzado se recoge y durante todo el año sin prisa, sin compromiso, pero que se puedan ir guardando esas coplas. El que lo entienda y crea que tiene capacidad de hacerlo y quiera hacerlo, pues que se comunique. Yo sé, o vaya a la preña del Codremado o te lo diga a ti o Manolo o a mí. Mira, conmigo cuenta, pero ya tenemos cuatro. Cuando tengamos esos diez, empezamos, venga. Bueno, nosotros vamos a intentar recopilar y para poner en marcha algo y tener el material para que quienes lo vayan a cantar lo tengan todo resuelto nada más que para que directamente se encarguen de ensayarlo y grabarlo. Bernardo, ya va a terminar. El año que viene creo que se cumplen 50 años de ir a bandolero, ¿no? No menos, no me lo recuerdo. Sí, ya hemos estado hablando, vamos, yo he estado hablando ya con Luis Mario y Kerry y a mí personalmente me gustaría, yo ya lo he comunicado ya a los que quedan de la agrupación, que gracias a Dios son la mayoría, ¿no? que me gustaría que el carnaval del 2025 estuviera dedicado a ir a bandolero, por lo menos que el cartel, no sé de qué forma, ya yo hablaría con algún pintor a ver qué idea, porque sacar los concursos no sé si va a ser buena idea, o igual encargárselo a alguien, que se vea, en fin, lo imprescindible que es el faro, que se vea una montañita o una sierra y la foto a lo mejor del grupo o una silla con el calañé y la alforja y la guitarra, en fin, que diga, por 25 años, o sea, 50 años de la primera comparsa, comparsa, ni para mí, ni para el chusco, ni para, sino como la primera comparsa que tuvo Chipiona, que fue a... ¿Y hacer una semana cultural? ¿Con charlas, conferencias? Sí, sí, eso lo tenemos en mente también, que ya hemos hablado de eso, de hacer un ciclo de conferencias y que era cuatro o cinco días y contar eso, tal, que el otro día pasó Agustín de la Bagarena por mi casa y estuvo viendo mis animales y eso y Agustín, tú, tú vendrías, pues no voy a venir y yo hacer más cosas de ustedes que tú y yo solo de yo. Él estaba allí todos los días y nos escuchaba las cositas. pues para eso estamos nosotros, nosotros estamos aquí que ya lo hemos hablado con Bernardo que estamos a disposición de quien lo vaya a organizar e incluso para ayudar a organizarlo si necesario, que para eso... A mí lo que me gustaría es que saliera el coro otra vez. Bueno, que saliera otra vez no, que saliera otro coro. Decía Juan Miguel que la posibilidad de ir por ejemplo de hacer un coro a pie con 20 personas que... Pero es que la bandurria no sé por qué no la quiere ya nadie. Ese es el problema, la bandurria porque ya prácticamente la orquesta del coro ya no... Hombre, ya por la gracia no están. Sí, un laú y un par de bandurrias decía Juan Miguel por lo menos para echarlo a andar. Pero... Una lástima. Bueno, pues ahí también ponemos ese reto, ¿no? Lo lanzamos y a ver si ahora que la peña se ha revitalizado también pues uno de sus objetivos también puede ser ese, ¿no? Sí. Intentar hacer algo al respecto. Yo creo que para empezar algo que no tenga... No marcarse un... Un listón muy alto y entonces creo que un coro de 20 personas sí sería manejable, ¿no? Se podría encontrar. Hombre, si fueran más sería... Teniendo orquesta, lo importante es tener orquesta. Orquesta, claro, y clasificar las voces. Que decían por ahí que el coro, los primeros coros no tenían nada más que una sola voz. una sola voz no. Para que tú no distingue el bajo de este nuevo pues no te da cuenta. Claro. Pero... Voces tenía, lo que pasa que aquí le daba tú un segundo que sonara. Vamos para adelante, lo que sea, los bajos de. Repetí esto aquí en tres sitios y punto, a ver. Y luego en el mercado persa zona vaya un poquito mejor. El otro ya fue un tango de... Antonio Martín. De Antonio. Ahí fue donde yo me fui del coro, hablando claro. Yo tenía un coro hecho, un tango hecho precioso que todavía me lo sé cantar y me lo juego con el que quiera y con la... con música en zarzuela. Tito, 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 la música de zarzuela. Hacía la introducción. La falseta. Preciosa. Pero yo estaba trabajando en Zahara, entonces, ¿quién dejó cargo de esto? Para acá, para allá. Y me ven un día y me encuentro ensayando todos los tangos. Y eso me dolió mucho. Yo tengo cara tonto, pero yo todo lo soy. No hubo ni uno de los treinta y tantos, ni uno, que me dijera, Bernardo, que hemos cogido el tango de Antonio, que no te importa. Y me dijo, a mí, seguramente me dirá, lo que no entiendo ni todavía es que no había nadie que me diga que yo, que hemos dejado tu tango y me cogió el Antonio. El Antonio me dijo, mira, ese tango lo voy a soltirar, ese tango lo deja para otro año. Digo, déjalo para otro año. Por eso no lo sabía yo. No, ni tú ni nadie. A mí me tocó escribir el año de ser corto. ¿Ha sido la primera vez que lo cuento? A ver si lo sacamos, ese tango. Ese tango hay que tener el muflamenco. Otro día te lo voy a cantar. Pues sí. Muy bien. Algo vamos a hacer para que surja eso. Muchas gracias, Bernardo, y felicidades. Felicidades. Muchas veces decimos aquí cuando acaba el programa, no te aburras, pero a ti no hay que decírtelo. No hay que decírtelo. Lo que sí, eso, la llamada esa que a ver si surta efecto, hombre. Nos vamos a poner a ello. Que haya gente de los que de verdad son aficionados y les gusta y disfrutan, es que yo llame gente para descargar un camión de ladrillo, entiendo que se vayan todos, que no van a su casa, pero estoy hablando de cantar. Estoy harto de llamar a gente, que yo vine a un detalle a Vista de Apliar y ensayamos cantar. Pero aficionados, claro, es que somos muy aficionados de bufanda y siempre estamos con nuestro autor preferido y nuestra historia y tenemos que abrir un poquito más las miras y yo creo que se pueden conseguir cosas muy bonitas. Que suenen chipionas a un tango, hablando de cosas de chipionas, como recordamos nosotros esos tangos de San Medina a la orilla o eso me inspiró porque se escribía. Que hoy se podía cantar bien. Esos tangos ahora se podían cantar porque hay gente con capacidad, claro. Ahora hay cien tíos que cantan bien. Muchos grupos y de muy buena calidad. Algo haremos. Muchas gracias, Bernardo. Felicidades. A ustedes.